Yo quiero andar por la fe Con mis ojos en el Señor Descansando en las promesas Sabiendo que Él es fiel Sus manos escondidas No están más extendidas para ayudar Yo decido en Él confiar Yo quiero andar por la fe Con mis ojos en el Señor Descansando en las promesas Sabiendo que Él es fiel Sus manos escondidas no están Más extendidas para ayudar Yo decido en Él confiar Sé que tú puedes abrir el mar para librar Y sé que rascas el cielo Solo para ver decir Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero sé que tú puedes llamar a insistir Aquello que no existe Fiel Fiel Nuestro Dios es fiel Fiel Nuestro Dios es fiel Fiel Nuestro Dios es 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 fiel En el confiar Sé que tú puedes abrir el mar para librar Sé que gracias el cielo solo para bendecir Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero sé que tú puedes llamar a existir aquello que no existe Fiel, nuestro Dios es fiel 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 Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero sé que tú puedes llamar a existir aquello que no existe Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero sé que tú puedes llamar a existir aquello que no existe Fiel, tú eres fiel Señor, tú eres fiel Fiel, nuestro Dios es fiel Fiel, nuestro Dios es fiel Fiel, nuestro Dios es fiel 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 Si No sé cómo lo vas a hacer Porque tú puedes llamar a 열� Turnalle Fiel, lo voy a eat Gracias. 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 Llévame, Espíritu ve Llévame sobre tus alas de amor Llévame hasta el monte de Sion Llévame sobre tus alas de amor Llévame hasta el monte de Sion Espíritu ve Trae de Dios el aliento Muévete paloma celestial Muévete paloma celestial Muévete paloma Muévete paloma celestial Muévete paloma Muévete Muévete En mi vida Espíritu ve Espíritu ve Muévete En mi vida En mi vida Muévete Muévete paloma Muévete 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 Muévete